Hola que tal familia, te saluda Juan Pablo Marín, fundador de Tu Educador Digital y en este vídeo te voy a enseñar a cómo generar ingresos pasivos de por vida sin invertir. Si estás listo, lista para ganar y para tomar acción, comenzamos. Hola que tal familia, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En esta ocasión te voy a enseñar a cómo generar ingresos pasivos de por vida con esta nueva plataforma. Con esta nueva herramienta, no sin antes decirte que tienes que tomar acción, porque sin acción no vas a ganar ni un solo dólar por internet. Hay que ser constante, hay que dedicarle tiempo y dedicación. Créeme que yo no subo un nuevo vídeo todos los días para hacerte perder el tiempo, ni mucho menos para hacerme perder el tiempo a mí mismo, ¿vale? Porque mi único objetivo de verdad, aunque lo creáis o no, es que tú que estás ahí puedas ganar dinero por internet. Así que ya sabes lo que tienes que hacer, tienes que tomar acción y los vídeos que vas a encontrar aquí solo los vas a encontrar en el canal de Todo Educador Digital con Juan Pablo Marín. Por favor, toma acción para que puedas ganar con esta nueva página que te voy a mostrar. Y quédate hasta el final del vídeo porque te voy a decir paso a paso qué es lo que tú tienes que hacer, cómo lo vamos a hacer, para que obviamente no nos baneen con nuestros links, ni con nada de eso, ¿vale? Te voy a dar un truco para que no pase nada de eso. Y ya sabes lo que tienes que hacer, tomar acción. Si eres de esa persona que le gusta tomar acción, quiero invitarte a mi reto millonario de 30 días. Primer link en la descripción de mi oración donde te voy a enseñar desde la A hasta la Z todo lo que tú necesitas saber para construir y lanzar un negocio 100% real en internet. Estamos cambiando la vida de muchos emprendedores y tendrás acceso a mi WhatsApp personal, a nuestro grupo privado y a nuestra reunión por Zoom que hacemos todas las semanas para ayudarte a ganar dinero por internet. Y ahora sí vamos con la página del día de hoy. Repito, primer link en la descripción de miografía, mi reto millonario, ¿vale? Entonces ahora sí vamos con la página del día de hoy. Esa página se llama Instapage. Simplemente tenemos que tipear esto en Google, Instapage, y nos vamos a dirigir a esta tercera pestaña que está aquí. Entonces no son anuncios, simplemente esta tercera pestaña que está aquí, Instapage, y vamos a entrar. ¿Y qué es lo que es Instapage? Dice Instapage es donde ocurren las conversiones. Los clientes como ustedes tienen hasta un 400% más de gasto en publicidad digital con Instapage, ¿vale? La plataforma de páginas de destino más avanzada. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que esto es un software que te permite, o sea, que te permite, que te permite hacer páginas de aterrizaje de alta conversión, ¿vale? Para anuncios en Facebook Ads o Google Ads. No te preocupes que no vamos a tener que pagar nosotros absolutamente nada, sino que este software te hace todo el trabajo por ti, para todas aquellas personas que están pagando publicidad tanto en Facebook como en Google Ads y le aumenta hasta un 400% las conversiones en su sitio web. Este software te lo hace todo por ti, ¿vale? Instapage es una plataforma avanzada y trabajan con Vimeo, Ebay, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son páginas, ¿vale? Muy conocidas que trabajan con esta plataforma, ¿vale? Como puedes ver, aquí os dejo un poquito más de información. No te la voy a leer toda, ¿vale? Para que tú, si la quieres leer, aunque esto es para las personas que lo vayan a adquirir, ¿vale? Pero si queréis tener un poquito de información, ¿vale? Lo podéis leer. Y como podéis ver, si nos vamos a afinar de la página, ¿vale? Dice soluciones para anuncios en Google, en Facebook, para anuncios gráficos, para anuncios de retargeting, en venta, etcétera, 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 ¿no? Y esto nos va a venir muy bien porque hay millones, millones, millones y millones y trillones, en serio, de personas en todo el mundo pagando publicidad en Google y en Facebook. Y esta página te crea una página de aterrizaje de alta conversión, ¿vale? Para que tú puedas aumentar tus conversiones en los anuncios de Google y Facebook, ¿vale? Porque si, por ejemplo, te vienes aquí, fíjate, donde dice planes, ¿vale? Vas a abrir esta pestaña donde dice planes y vas a ver que es un costo, ¿vale? De 149 dólares al mes, ¿vale? Y tú te vas a llevar el 50% de esa primera venta y el 30% recurrente todos los meses, ¿vale? Echa en cuenta, me acabo de dar un golpe en el dedo, ahí en mi nudillo, ¿vale? Entonces, 149 dólares, el 50% de esa primera venta y el 30% de por vida, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Si escucháis ruidos raros, me vais a disculpar, pero tengo a mis agapornis aquí al lado, mis pajaritos, mis inseparables, como se dice aquí al lado, y los tengo tapados para que no me molesten mucho, pero aún así se ponen un poquito guerrilleros, ¿vale? Entonces, no preocuparse por esos ruidos que se escuchan por ahí. Bueno, entonces, 149 dólares, repito, 50% de comisión, la primera vez y el 30% de por vida. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues simplemente nos vamos a ir al final de la página, como ya sabéis, y nos vamos a ir donde dice programa de afiliación, ¿vale? Programa de afiliación y te va a llevar a esta otra página que está aquí, ¿vale? Donde dice, donde dice, comparte Instapay, obtenga una división de ingresos recurrente del 50%, lo que te acabo de decir, ¿vale? Repetimos, asóciate con Instapay, ganó una división de ingresos recurrentes sin precedentes del 50% durante su primer año, ¿vale? Esto es lo que se me olvidó decir, 50% durante su primer año y una comisión de por vida del 30% después del primer año, ¿vale? Esto es una mina de oro durante el primer año, el 50%, el resto a partir del segundo año vas a cobrar el 30%, ¿vale? De por vida. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Aquí puedes informarte un poquito más, ¿vale? Pero nosotros vamos a ir ya directamente al lío, ¿no? Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a registrar. Es súper fácil, es súper sencillo. Yo ya lo he hecho, ¿vale? Simplemente le vas a dar a empezar a ganar. No le voy a dar porque ya me he registrado y obviamente me va a sacar. Entonces empieza a ganar y lo único que vas a tener que poner es tu correo electrónico. Una vez que tú pongas tu correo electrónico y le des a siguiente, vas a tener que poner tu contraseña. Pones tu correo electrónico, tu contraseña, le das a aceptar y directamente te va a llevar a tu oficina virtual. Igual que te voy a enseñar cómo vamos a conseguir nuestro link de afiliado. Pero antes, por favor, si te gusta este vídeo, dale un like, dale un me gusta a este vídeo, que a mí me ayuda mucho a subir vídeos todos los días con nuevas estrategias para que tú que estás ahí puedas ganar dinero por internet. Y del mismo modo, si eres nuevo, no te dé la bienvenida. Y por favor, suscríbete a mi canal en el botón de abajo y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos que publicamos todos los días. Una vez que hayas hecho eso, entonces ya te va a llevar a tu página, a tu oficina virtual, que es tal que así. Aquí puedes ver los periodos de ganancia, 14 días, 7, 30, 60, etc. Y si le das a donde dice enlaces, te va a aparecer aquí inclusive, como puedes ver, su enlace de referencia personalizado. Lo puedes personalizar, opcional, pero nosotros es este que está aquí. Este es nuestro enlace de referido de Instapace. Simplemente le tenemos que dar aquí a copiar y donde dice recompensas y retiros, es donde nosotros vamos a ver cuando tengamos retiros, que no tenemos nada ahora mismo. Simplemente aquí es donde nosotros vamos a poder meter nuestras billeteras electrónicas para retirar nuestro dinero. Pero es aquí, vale, pero entonces ahora nos vamos aquí y simplemente le vamos a dar a copiar, vale, vamos a copiar el enlace y que es lo que nosotros tenemos que hacer ahora mismo. Pues ahora mismo nosotros lo que vamos a hacer es que una vez que tengamos nuestro link de afilado, simplemente le vamos a dar aquí donde dice copiar y ahora nos vamos a dirigir a YouTube. Cuidado porque no vamos a tener que crear un video, no vamos a hacer nada de eso, simplemente vamos a buscar Facebook Ads Tutorial, vale, Facebook Ads Tutorial y nos vamos a dirigir a un tutorial que no esté muy anticuado y que tenga muchas visualizaciones. Yo por ejemplo he escogido este que está aquí, vale, que tiene uno como un millón de visualizaciones, hace 10 meses simplemente vas a pinchar y vas a abrirlo, no? Y te vas a venir donde dice compartir, vale, le vas a dar aquí a copiar porque me te estoy pidiendo esto y te lo voy a decir con el siguiente paso, vale, le vas a dar a copiar a este video. Y el siguiente paso es irnos a snipply.com, vale, simplemente tienes que poner snipply en Google y es esta primera pestaña que está aquí y se agrega un llamado a la acción a cada vínculo que comparta, vale, esto es como un botón de llamado a la acción, vale, para que lo puedas compartir. Tienes que registrarte que es totalmente fácil, rápido y ligero, vale, en el botón que aparece aquí que no puedes porque es tuyo. Una vez que te registre ya vas a llegar a tu panel de control, es aquí donde tú vas a coger y vas a pegar la URL que te acabo de mencionar y le vas a dar a crear snipp, vale, le vas a dar a crear snipp y que es lo que tú vas a hacer aquí, no? Entonces, por ejemplo, tú vas a poner aquí el enlace, vale, el enlace, lo ves que lo pone aquí, lo único que tú vas a hacer es poner aquí el enlace, vale, de la página de Instapace, simplemente le vas a dar aquí a copiar y aquí vamos a pegar este enlace que está aquí, vale, y aquí por ejemplo vas a poner esto más for y vas a poner por ejemplo así, vale, lo dejamos así y ya está, no? Conversión, vale, que es para aumentar las conversiones en el sitio web, como aumentar más converturas, más conversiones, vale, entonces, que es lo que nosotros tenemos que hacer una vez que tengamos ya esto listo, vale, listo, le vas a dar aquí a recorte y te va a crear tu link, una vez que tú copies aquí, fijaros porque yo lo voy a hacer en vivo aquí, lo vamos a dar y le va a salir el vídeo que nosotros vamos a compartir, pero que también va a salir nuestro botón de tal forma de que cuando ellos pinchen aquí directamente los va a llevar con nuestro link de referido, vale, nos va a llevar a la página en cuestión y cada persona que entre aquí lea, le gusta y compre, pum, nos vamos a llevar esa comisión, vale, nos vamos a llevar esa comisión, así como lo tenemos que hacer y ahora como lo vamos a compartir, vale, pues hay diferentes fuentes de tráfico, como por ejemplo como por ejemplo si vamos a Facebook y ponemos digital marketing, vale, nos vamos a unir a estos grupos y no vamos a hacer spam, que es lo único que nosotros vamos a hacer, vamos a decir si quieres tengo un tutorial excelente, si quieres ver cómo crear anuncios en Facebook, en Facebook Ads simplemente comenta lo quiero, vale, y cuando la gente comente lo quiero, que es lo que tú vas a hacer pues simplemente le vas a compartir tu enlace de NIPLI, vale, es este que está aquí, que lo va a llevar al vídeo y cuando vean esto, le van a dar y vamos a aumentar nuestras conversiones, vale, y otro sitio también es Quora, es algo de lo que no he hablado nunca, pero también es una red social y yo he puesto exactamente esto, no es Autorum, Facebook Ads, vale, entonces sale aquí personas interesadas en crear anuncios en Facebook, ¿dónde está la mejor manera de aprender cómo correr Facebook anuncios? Facebook Ads, pues tú le vas a responder y le vas a decirte, te das que aquí hay un excelente tutorial que a mí me ayudó mucho y repito, le vas a dejar este tutorial, este tutorial, vale, con tu botón, vale así que, ¿qué es lo único que te hace falta? Es tomar acción, si eres de esas personas que les gusta tomar acción primero el link en la descripción de mi biografía, unete a mi reto millonario si te gusta este vídeo, por favor, dale a me gusta y del mismo modo, si eres nuevo, no te doy la bienvenida te invito a que te suscribas a mi canal en el botón de abajo y active las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos que publicamos todos los días ahora sí se despide Juan Pablo Merín con tu tocador digital, nos vemos en un próximo vídeo chao